Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy estamos en la ciudad de Rojas, donde vinimos a conocer la casa octogonal. Esta construcción pertenecía a la estancia de Roberto Cano, era un puesto que se ubicaba en los confines de la mencionada estancia y llama la atención por su particular forma de construcción, porque, como se dijo, es una casa octogonal de ocho lados, que estaba en el medio del campo y que no solamente cumplía la función de puesto de estancia, sino también de una especie de fuerte contra los malones, porque por aquella época, recordemos, 1860, todavía estaban muy activos los malones en esta zona. Así que, bueno, amigos, los invito a conocer la casa octogonal en la ciudad de Rojas, en Conociendo Pueblos. La casa octogonal es, sin dudas, una de las construcciones más extrañas de la provincia de Buenos Aires. Esta casa de ocho caras se encuentra en medio de la nada, entre Roberto Cano y la ciudad de Rojas. La construcción de la casa octogonal se remonta a 1863, y en algún tiempo se pensó que era una estancia o un lugar fortificado con el fin de resistir malones, pues a mediados del siglo XIX todavía se producían incursiones aborígenes por esa zona. Pero lo cierto es que esa construcción pertenecía a la estancia de Roberto Cano. Este señor era un poderoso hacendado que tenía miles de hectáreas, dentro de las cuales había establecido la estancia San José. Sus tierras nacían en el partido de Pergamino, y llegaban hasta casi la entrada de lo que hoy conocemos como la ciudad de Rojas. La casa octogonal estaba en los confines de la estancia San José, y era uno de los numerosos puestos que tenía, ya que a unos 5 kilómetros de allí se encuentra otra imponente construcción conocida como la portería. La casa cuenta con 6 habitaciones, una de las cuales era utilizada como cocina y otra como baño. En la cocina aún se conserva un depósito de leña o marlo, que era otra forma de generar brasa en aquellas viejas cocinas. A su lado se encuentra una mesada, pero esta fue construida mucho tiempo después. En el baño subsiste un aparejo sobre la pared, pudiendo estar relacionado a un retrete, ya que por encima de esto hay una pequeña ventana con ventilación. Todas las habitaciones desembocan a un patio central, donde en su tiempo había un aljibe. Hoy ya no existe ese aljibe, sino que en su lugar crecen una importante cantidad de árboles. La casa tiene dos accesos, uno mirando hacia Rojas y otro en dirección a Pergamino. Las paredes están construidas de ladrillos asentados en barro. Las medidas de aquellos ladrillos son 35 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 5 de espesor. Esas medidas eran tradicionales, entre 1860 y 1870. Las paredes tienen entre 4 metros y medio y 5 metros de altura, techo de ladrillos de tejuelas, sobre estructuras de vigas de pinotea de 3 por 9 pulgadas y alfajías transversales de 1,5 por 3 pulgadas. Por encima de esto venía una capa de barro con ladrillo y encima de eso, las chapas. Esta forma de construcción posibilitaba que las habitaciones estuvieran frescas en verano. Por sobre el techo, las paredes se prolongan en sólidas cargas y terminaban con salientes o barandales. Este sitio alto era especial para otear el horizonte y percibir y alertar la llegada de visitas inesperadas. En cada uno de los ocho lados de la casa hay caños de desagüe que estaban construidos en cerámica esmaltada y un poco más arriba de los cimientos se observa un tendido de caños de plomo dispuestos para llevar agua a todas las habitaciones de la casa. Esto fue construido posteriormente, ya que en un principio el agua procedía del aljibe ubicado en el patio central. Las tejas fueron traídas directamente de Francia, que estaban construidas por la empresa de Antoine Sacomane, que tenía una fábrica en el barrio San Henri, ubicado a ocho kilómetros de Marsella, sobre la cuenta del Zeón, un lugar donde abundaba la arcilla. Esta empresa estaba caracterizada por un logo de un sol radiante rodeado de cuatro anclas. Desapareció en 1960, luego de casi un siglo, trabajando la cerámica. Bueno, y algunas de las cositas que hemos encontrado las queremos compartir con ustedes para que vean la forma en que se construía en aquellos tiempos. Por ejemplo, los ladrillos. Este ladrillo tiene 35 centímetros de largo por 15 centímetros de alto por 5 centímetros de espesor. Esta era la medida típica que se usaba en las construcciones de aquellos tiempos entre 1860 y 1870. Después, obviamente, las medidas fueron acortándose, pero esta era la medida tradicional que tenían los albañiles de aquel entonces para construir. Bueno, después también tenemos otro trozo de esta cerámica esmaltada que, bueno, los caños estaban construidos de este material. Los caños de desagüe que desde el techo servían, obviamente, para desagotar toda el agua de las lluvias y, bueno, todavía no existía el plástico. Así que, en aquellos tiempos, finales de 1860, principios de 1870, los caños se construían de este material, de cerámica esmaltada. Las tejas eran francesas. Algunos no hemos podido conseguir tejas enteras, pero la mayoría de estas tejas provenían de Francia, de la fábrica de Antoine Sacomane, que estaba en Saint-Lenric, un suburbio de Marsella, donde directamente se exportaba y, bueno, llegaba no solamente a este tipo de construcciones, sino también que se utilizó mucho en estaciones ferroviarias y en grandes mansiones de apoderados generalmente en la ciudad de Buenos Aires. Volviendo a las paredes, los revoques interiores estaban hechos a la cal apagada y mezclada con polvo de ladrillo fino. En las partes bajas se le agregaba paja. Los revoques exteriores se hacían con arena fina, cemento blanco, cemento negro y cal apagada. Estaba pintada de rojo y en algunos sectores del edificio aún se conserva el color original. El interior, en cambio, era de color amarillo. En el frente de la casa, mirando hacia el lado oeste, aún se mantiene una galería construida con tirantes y ladrillos, mientras que los soportes son de hierro. Las dos puertas de ingreso eran enormes, ya que los marcos miden unos 4 metros de altura. Todas las habitaciones se comunicaban entre sí y algunos accesos no tenían puertas, solo el marco libre para un paso más rápido. Lamentablemente, la casa octogonal, o la casa de ocho lados, como se la conoce en rojas, nunca fue preservada como patrimonio histórico, permitiendo el libre acceso a personas que solo le importa robar, destruir y escribir las paredes con frases ridículas. A unos pocos kilómetros de la casa octogonal, se encuentra otro puesto de la estancia San José de Roberto Cano. Este era conocido como la portería y está a un kilómetro de la ruta 188 y a tres kilómetros de la ruta 31, junto a las vías del ex ferrocarril Mitre que unían Pergamino con Junín. Esta construcción guarda alguna similitud con la casa octogonal, aunque cuenta con algunos detalles arquitectónicos que aquella no tenía. La forma de construcción y los materiales empleados nos hacen pensar que ambos puestos fueron edificados en la misma época, quizás en el mismo año. Pasado el tiempo, esas tierras se empezaron a vender y el que fuera un puesto de estancia se convirtió en vivienda particular de Matías Boer y su familia. Ellos vivieron muchos años allí, pero cuando se fueron, la casa quedó abandonada, dando lugar al saqueo, destrucción y vandalismo. Parte del edificio se mantiene en pie, pero otra parte se derrumbó, lo que nos impide apreciar la belleza que habrá tenido este edificio en sus tiempos de esplendor. Y bien amigos, así llegamos al final de una nueva entrega de Conociendo Pueblos, donde quisimos compartirte parte de la historia de la casa octogonal ubicada en el partido Rojas en el medio del campo, un lugar que seguramente debe tener cientos de anécdotas para contar porque es una construcción que va camino ya a los 200 años. esperamos que este video haya sido de tu agrado, que te haya gustado, no te olvides de suscribirte si te gusta el contenido de nuestro canal y nosotros nos estaremos viendo en una próxima entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!